Sonoso, sonradito y felicidad Y a la noche, es toda la ciudad No me vayas, me vayas, me acepto de verdad Banda y sube, banda y sube 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 Hacia arriba, se mueve, y abajo, arriba, y arriba, abajo, y abajo, arriba ¡Qué suena! ¡Se atrapa! ¡Se atrapa! ¡Se atrapa! Cuando yo se mueve me enamora, ella me enamora Me abro de la moneda, moviendo sus caderas y la maldición Me abro de bajo la cintura, me abro de la cintura A compas tercer y como sabroso En mi vida, en mi vida, en este quiero besar Con sus grados, movida en silencio Besa, que yo te quiero amar Anda y sube el botón, y sube Banda y en tu huevo, en tu huevo Anda y sube el botón, y sube Da-da-da-i, abajo, hacia arriba, arriba Adera-da-de abajo, hacia arriba, y sube Da-da-de abajo, hacia arriba, se mueve De abajo, arriba, y arriba Abajo, y abajo, arriba ¡Me sube! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! Chica buena, chica buena, chica buena, chica buena, chica buena, chica buena, yo te quiero amar Chica buena, chica buena, chica la plata Chica buena, chica la harshita Chica una raca Sí, yo hice el corte. ¡Oh, después! ¡Dónde hay, porque hay que tener un piloto. ¡Oh, bueno! ¡Puede! ¡Gracias! ¡Puede el camino, adelante, ándole. ¡Buenan! ¡Por aquí! ¡Dónde hacemos. ¡No lea!